pasamos a la sección al chile sí dicen que la fer se cayó de un carro se arrodó por toda la pista se le vio el alma según la fer dice que no es ella manos porque está en los united states que no es ella que están inventando y lo dijo también en un vídeo para en su web la férdica que no era la del vídeo pero me espera me deja explicar algo chica que andaba con falda de esa falda que soy yo y no es cierto que he estado todos los días nice o sea yo cuando veo alcohol me pongo crazy creen que yo dejaré que esa pendeja se cayera de un coche antes me lanzó yo que ella yo al principio si creí que era ella por la faldita pero cuando ya era la dejaron ahí tirada y el carro se fue entonces dije no ni freno no la dejan ahí a ver no creo sus amigos no ahora dicen que llegó la pandemia de fer pues estas chicas tienen un aire un parecido a fer ustedes que dicen yo no las veo para nada salvo que la chica una de ellas se hizo el peinado y otra tiene tales las pestañitas lo que pasa es que no me parecen que sean fernanda o que le estén copiando y empezaron las preguntitas para la fernanda si le cae carol en primer lugar cuando la conocieron a llamas a como que como que fue muy 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 rápido ajá lo he visto como una vez en mi vida porque no podría decir si me cae bien esa respuesta media rara no no sé si le cae la verdad no como que no quiero decir nada y también hablo acerca de su de su ship fortreras que ya no es real que le tienes que decir a todas las personas que te llevan con rojo pues nada que fue sólo un friendship de amigos fue o sea que ya no son o sea seguimos siendo amigos pero pero como que ya no grabamos juntos porque tú estás en los ángeles y tener masa o por otra razón o persona no no porque estamos en lugares aparte y allí le pregunto acerca de su cumpleaños y que tal vez tengan una campaña y un besito con alguien no sé mi cumpleaños crees que se filtre un vídeo de ti besándote con alguien no o sea que voy a tener que estar vigilando no ni madre yo no voy a estar vigilando nada es mi cumpleaños no 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 yo me porto bien hablando de este tema del cumpleaños todo el mundo quiere que el cumpleaños de la y para ver qué va a pasar y después están ay no me gusta el chisme son de mi club no se hagan ya que nos gusta el chisme le preguntaron a la fer matar o besar ya saben a quiénes no keblex a gusto y rodrigo a ver bueno obviamente me obviamente me no sé como cual era que otro que flexi dio que rodrigo gusta me cojo a gusto y las respuestas eran bastante obvias es que el que flexi le hizo una mala jugada y las otras dos respuestas ya se hicieron realidad así que digo no más igual están diciendo en los comentarios que el que flex va a empezar con sus indirectas a fernanda por lo que ha dicho hablando de a gusto pues se le dijo que iba a poner alguna pista de alguien que le gustaba en su instagram yo creo que no la conocen así que vamos a hacer algo y les voy a revelar quién es la persona que me gusta pero no se lo voy a decir por acá porque tengo miedo nada sin miedo así que más noche voy a postear en insta el vivo después puso el instagram en privado pero ahí salió la foto de fernanda entonces más obvio imposible además le ponen a fernanda per gusto mi religión y ya pone el like todavía sigue el chip por otra parte pues de allí cuenta quiénes son sus chips favoritos cuál es tu chip favorito ok estoy entre calle y coche y edwin porque son mis papás y yarian porque son yo les rezo soy la madrina yarian entonces estoy entre esos tres son mis tres chips favoritos de toda la vida es que ella nos hizo notar un montón lo de yarian yo recuerdo yo recuerdo por ella teníamos contenido y cuenta que cuando estaba en el evento con fer pues conoció a being hacker y a su novia charlie y a nadie más y por no hable con él nada más como que uno de mis amigos alejandro estaba como en su grupito y yo nada más entrar al grupito a decirle hola alejandro y nada más como que dije hola en general pero me respondió su novio viní ustedes que aman a viní hackers pero nunca hablé con él nada más como amigas pero no es necesario conocer a nadie más con bing suficiente créeme algo que está preocupando a los seguidores de fer es esto que colocó que se va de tiktok lo colocó en su cuenta principal ni siquiera en su cuenta secundaria para que sea una broma que le enojó que la fastidio tal vez que le están borrando sus vídeos y tiktok no la deja en paz o qué está pasando realmente pasamos a la sección que la voy a extrañar el rock contreras dice que le encanta sin el baile de carol y sus amigas o le fascina carol y le encanta carol a ti te fascinará porque a tus fans no mi amigo yo te cuento le dicen en un tiktok rock por fin te veo bailando solo ya era tiempo y le dice eso que emana eso que yo puedo hablar con quien quiera y estaba asustadísimos porque había salido un tiktok no solo uno sino varios diciendo que en su cumpleaños de carol que es ahorita nada más le iba a pedir que sea su novia entonces esto se hizo viral y carol pues respondió quién les ha dicho que ahorita es mi cumpleaños nada que ver le cantaron este cumpleaños por si las dudas feliz cumpleaños feliz cumpleaños y ella claro que no que no es su cumpleaños que es mi cumpleaños es el 13 de octubre entonces calmen todos calmen no todavía no le va a pedir que sea su novio y le piden que por favor no te ilusiones hija ilusionada yo ilusionas ustedes que pelean insultan por chips falsos que ustedes crean entonces lo del rota es falso pero si tú mismo estás diciendo que no son novios pero que es tuyo también también le pones ahí leña al fuego no te hagas aunque está molesta porque dice que vivan y dejen vivir y ella pone por favor que sí que pase y me estaban preguntando por qué se ríen de este tipo de comentarios bueno acá la insultan prácticamente le dicen habla mantequilla y ella se ríe en la cuenta jaja jiji y rod contreras hace lo mismo porque la gente que le tira hate usualmente son fans de fer o de dome y entonces las cuentas están relacionadas con ellas es como decir hay por ser esa cuenta jaja me voy a reír y no te voy a hacer caso porque siempre vas a ir del lado de la otra persona nada más no hay otra explicación pero últimamente las red lipa están bien afanadas de que ahí todavía puede haber algo por ejemplo dicen que el rote estaba usando el collar de rod lipa que los representa y él pone como para bajar la ilusión luego dicen rod tócate el cabello en un live si extrañas a dome y justo el rot se toca el cabello y lo mismo pasa con la dome lipa saca la lengua si amas a rod y justo saca la lengua pero ya habíamos hablado de que los comentarios me llegan retrasados y que no pueden leer esos comentarios que estamos viendo nosotros pero si ustedes creen que si están haciéndolo pues dale adelante adelante también me mandaron este vídeo comentándome de que rod contreras se hizo el piercing al igual que la doble está de moda ese piercing en la lengua no? ay no yo no podría comerlo siento no aparte del amor que sienten por rod lipa también hay gente que ahora está sintiendo amor por la pareja de deko y dome lipa hasta dicen que ya tienen sus emojis sus emojis es una paletita de dome y un disco de de deko y justo él publicó esos mismos emojis así que ya son los emojis de de colipa por otro lado el hermano de dom me dice que siempre le cayó bien keblex que se llevaban super pronto está medio complicada pero yo siento que con que siempre me llevo mejor no sé había más tema de conversación ay no te acordaste cuando tuiteabas en contra de él y también está medio incómodo con amiga ir porque dice que no es original la verdad es que no no es una pregunta incómoda pero chicos ya he tuiteado muchas cosas referente a eso y la verdad es que se me hace algo nefasto que hueva que falta de originalidad mira amigo para empezar no es la misma ropa ya amiga y esto ya lo vio como un negocio o sea ya sabe que la van a criticar y lo hace a propósito y así la disfruta y hablando del que habla expo es le preguntan si le gusta nacha y él dice no me gusta me encanta baby te gusta ignacio no para nada pensando que no sé si un trago fuerte y una cerveza me encanta y por ahí a la noche se le salió que era su novio no primero agua y después me tomo amigo será que el kevlex ya está sentando cabeza será que va en serio con la nacha será que todo va por buen camino eso lo veremos en un par de meses ya les estaré contando qué pasó pasamos a la sección el cuno pues se puso a defender a la kim loaiza bueno acá la misma usuaria dice que es una broma que utilizó el vídeo de kim cuando ella se traba al hablar como diciendo yo en exposición igual que me trabo al hablar según el usuario es una broma amigos esta isla puede ser pequeña en kilómetro pero está pero aquí dentro hay mucha inspiración y muchos artistas demostrando personalidades pero el culo respondió quiero ver alguno de ustedes hacerlo sin muy fácil se veía espectacular y les salió increíble que triste ganar fama de esa manera pero pero sale este chico recordarnos que antes el uno había dicho que no que kimberlín y sus canciones les gusta o sea como que no tenía un concepto bueno entonces ahora creen que solamente está con ella y la defiende porque le conviene será que siempre si le cae bien o le conviene mis amores y el cuno no es el lento de la clase él sabe con quién reunirse y con quién no porque la anda defendiendo la kim loaiza pero no la defiende su amiga diana de los comentarios de este vídeo porque ahí sí se pelearon bueno en buenas noticias porque a uno también le felicitamos lo que hace usted sabe no amamos lo amamos aquí estuvo a cargo de la conducción de los premios hit y nos mostró a quienes conoció ahí lo que sí me maté de risa cuando le hicieron este edit con la federica peluche la federica antes de y ahora se pasan amigos la maldad están ustedes yo no me quiero ir al infierno por favor pasamos a la sección privé quédate aquí para ver a privé resulta que ahora el abellido quiere ser nuevamente amiga de naim quiere hacer las paces con él está cantando panas y naim parece que también porque en el edit pone una carita así de complacido está bien porque naim tenía tantos enemigos que le vayan bajando ya carlitos nos cuenta que mae y libardo se besaron en la juventud o sea en la juventud más juventud que ahora en exclusiva en exclusiva para todos no sabía ese día mae y libardo también se besaron esto nadie lo sabía solo solamente lo sabíamos nosotros y bueno ahora lo saben ustedes y resulta pues que el ral y la amaranta ya volvieron según ellos como amiguis pero nos dimos cuenta de que no valía la pena perder su amistad por algo tan tonto así que le dejamos de decir cacas y volvimos a ser amigos amigos del caca pero hasta se quedan juntos en su casa ya volvieron amigos ya volvieron ya lo van a decir o no porque tampoco lo dijeron cuando estuvieron así que el ya no sorprendió diciendo que su crush es fer quien es mi crush de tiktok yo de agua se llama fer bueno más conocida como patita sucia y la jay jay no se queda atrás le dice te pareces al novio de daria no digo que ella da contenido y arian lo que sí me gustó es de que siempre hacen unos edits con una canción en particular para esta pareja y ellos cantaron la canción quisiera estar contigo viendo las estrellas oh que románticos hasta aquí el video de hoy si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita muchísimas gracias a todos los que comentan el video les agradezco bastante la interacción ya saben pueden ver el chisme por donde quieran sáquenme la vuelta pero no me dejen gracias chicos